Instar al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte a redactar, aprobar y aplicar una norma de rango suficiente que permita compatibilizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en los tramos de educación secundaria, bachillerato y formación profesional a todos aquellos alumnos y alumnas que participen en entrenamientos y competiciones deportivas de ámbito nacional. Existe, está recogido este punto de manera específica en la ley del deporte, si no se ha desarrollado es porque quienes gobiernan no han puesto el interés suficiente para que se implemente adecuadamente esa normativa en nuestra ciudad. Es necesario, se está aplicando en otras ciudades y no vemos por qué aquí no podemos tenerlo también. Y si queremos tener deportistas de élite a la vez que estén formados académicamente y puedan compaginar ambas cosas porque creemos que las instituciones públicas deben facilitarlo. Desde el área de deporte y su dirección general ya se viene trabajando en esta cuestión junto con el área de deportes de la ciudad hermana de Melilla para que cuenten las dos ciudades autónomas con ese apoyo por parte del Ministerio. El área de deportes con el negociado y el área de educación de la ciudad autónoma propondrá, hará esta propuesta extensible al Ministerio a través de ese grupo de trabajo que se formará o que ya está formado para la consecución de los distintos objetivos académicos y de calado educativo para nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.